Hay días complicados, no se pueden cambiar Quieres ir a tu cuarto para poder escapar Prender otra pantalla que te haga soñar Cuando vuelves a tu final, te cuesta aceptar Eso que nos está hablando, porque sentís dolor Suéltalo despacito, para aliviar tu corazón Respirar, respirar, aire y color Respirar, respirar, aire y amor Por favor, abrí la puerta Y déjame pasar Prometo no juzgar a nadie Solo te quiero abrazar Corremos las cordilas Vemos el día brillar No tendré que decir nada Y te invito a jugar Y cuando llegue la noche Más tranquilas de descansar Yo siempre estaré a tu lado Yo siempre estaré a tu lado Haré mi sangre te a volar Respirar, respirar, aire y color Respirar, respirar, aire y amor Y así, despacito Podemos ir moviendo los pies Las manos Abriendo los ojos Así mirando el suelo Despacio Y chequear Como decía la pregunta del libro ¿Cómo nos sentimos ahora? Después de respirar un rato Si algo cambió ¿Cómo estás otra vez ahora? ¿Cómo está el cuerpo? ¿Cómo está la emoción? Ya podés seguir serena Porque el aire soltó Palabras escondidas El lenguaje de amor Respirar, respirar, aire y color Respirar, respirar, aire y amor Respirar, respirar, aire y color Respirar, 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 aire y color 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 Respirar, respirar, aire y amor Respirar, respirar, aire y amor Respirar, respirar, aire y amor Respirar, respirar, aire y amor